Arropada por toda su familia, Zoe Saldana abandonaba por un día el rodaje de la segunda parte de Avatar para disfrutar el dulce éxito y recibir una dorada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El momento más emotivo de la ceremonia fue cuando la actriz dedicaba unas palabras a su familia, en especial a su padre, quien falleció en un accidente de auto cuando ella tenía tan solo nueve años. A mi padre, al cual no veo desde que tenía nueve, quiero agradecerle donde esté, lo extraño y quiero que se sienta orgulloso. Y finalmente quiero agradecer a mi esposo. Eres mi todo. Cada día me recuerdas cómo apreciar el camino, cómo pisar tierra y me ayudas a calmarme cuando necesito un momento. Me incentivas a seguir haciendo arte. Eres la voz en mi corazón que dice, ama lo que haces y haz lo que amas. Así que gracias. Estoy en el momento, pero lo que más me hace feliz al despertar es ver las tres obras de arte que hemos creado. Y estas últimas palabras, por supuesto, iban dirigidas a sus tres hijos, los gemelos Sai y Bowie de tres años y Zen de uno, que posaron junto a su famosa mamá y su papá, el artista italiano Marco Perego, sin entender del todo de qué se trataba el asunto. Además de su familia, no faltaron colegas de profesión. La actriz Mila Kunis, gran amiga de Zoe, acudió junto a su marido Ashton Kutcher. Te admiro como persona, esposa, madre, empresaria y artista. Mientras el mundo te conoce por tus personajes, yo tengo el privilegio de conocer a la mamá trabajadora detrás de cámaras. Tras la ceremonia pudimos conversar con Zoe, que ya es la primera dominicana en tener una estrella en el Paseo de la Fama. Bueno, o sea, me siento bien, me siento con mucho orgullo, porque también quiero siempre tener el poder comunicar que soy americana. Nací en los Estados Unidos, pero que estoy sumamente, extremadamente orgullosa de tener raíces dominicanas. Y sé lo que eso significa para el país de mi herencia, que sepan de que hemos transcended. De que yo hoy soy la primera, pero es con los deseos de no ser la última. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?